En la geometría diferencial de curvas y superficies, hay un resultado que se conoce como el teorema de los cuatro vértices. Este resultado se encuentra en el libro de Christopher Tapp y se encuentra en la segunda sección del capítulo 2. El teorema dice que toda curva cerrada simple en el plano tiene al menos cuatro vértices. Como ejemplo de curva cerrada simple, tenemos a la elipse. Los cuatro vértices son los puntos críticos de la curvatura. En el caso de la elipse, hay dos máximos y dos mínimos. La curvatura de una línea recta es cero. Ahora la idea principal de curvatura. Imaginemos una curva en el plano y su vector tangente en un punto. La forma en como cambia el ángulo formado por el vector tangente y su horizontal es exactamente la curvatura. Es decir, la curvatura es la derivada del ángulo con respecto a la longitud de arco de la curva. Una ecuación para obtener la curvatura es a través de las derivadas de las componentes de la curva. De este modo, si la circunferencia tiende a cero su radio, entonces la curvatura va a tender a más infinito. En caso contrario, si la circunferencia tiene un radio cada vez mayor, curvatura de la circunferencia va a tender a cero. Es decir, la circunferencia se va a parecer cada vez más a una línea recta. Un ejemplo de una curva no cerrada es la parábola. Tenemos también la gráfica de la curvatura, la cual es siempre positiva. La curvatura alcanza un valor máximo en el vértice y cuando se aleja de este, entonces la curvatura va a tender a cero. Así como puedes ver, en la geometría diferencial existen resultados bonitos que están relacionados con otros temas de matemáticas.